Mañana ya se realizará un espectáculo clown aquí en Tlaxcala como parte de una gira que recorre 10 ciudades de la república y el objetivo pues es acercar al público infantil pero también a las familias completas a este tipo de propuestas escénicas dado que todas estas funciones que se están presentando son gratuitas. Pero ¿de qué se trata? Bueno, de eso nos hablará esta noche Andrea Kristiansen, ella es de Pimpolina Clown y es la protagonista precisamente de este espectáculo que se presenta mañana que es Delirium Pollo. Bienvenida. Gracias, mucho gusto. Bueno, ¿de qué se trata este espectáculo? Y hablarnos también un poco de Pimpolina Clown. Bueno, el espectáculo se trata de una payasa que está en su casa, se dispone a realizar una serie de tareas domésticas y como que permanentemente el mundo de su imaginación le va ganando y entonces todo se va convirtiendo, las pequeñas actividades cotidianas de la casa se van convirtiendo en grandes aventuras. Bien, pues tenemos en pantalla algo de lo que se realiza. Para la gente de radio, se trata de todo un espectáculo, quisiera decir como Clown, como ya nos lo ha explicado, pero también de Pantomima. Sí, es un espectáculo de Pantomima y Clown, es unipersonal, el único personaje en escena es Pimpolina, es decir yo, pero tengo el apoyo tras bambalinas de todo un equipo de gente, usamos muchos efectos. Hay un músico en vivo, Genaro Ochoa, que es un músico teatral extraordinario y esta gira que venimos haciendo por diferentes ciudades, la respuesta del público tan hermosa que ha sido, lo que nos hace ver es la enorme necesidad que tiene la gente de reírse. Tal vez en los momentos en que más dura, más difícil es la realidad cotidiana, es cuando más necesitamos del humor y de esa risa, ese mecanismo que nos hace sobrellevar y superar todas las dificultades. No digo que la risa vaya a resolver los problemas, pero sí nos da una energía mejor para poder enfrentarlos y resolverlos. Claro, y es quizá por esta necesidad de reírse que nace este proyecto. Así es, bueno, yo llevo más de 30 años dedicada al trabajo como Clown con el personaje Pimpolina, pero siento, fíjate, que hay épocas en las que el humor es más necesario que en otras, ¿no? Y en los últimos años siento que hay una gran necesidad por parte de todos del humor y de la risa, porque si no, no sobrevivimos. Es cierto, es cierto esto que comenta y es una forma también de invitar a la gente a que se acerque mañana en el Teatro del IMSS se va a presentar junto con todo este equipo que hay para, pues ya, para este delirium pollo, ¿verdad? Para mañana. Sí, que es un delirio de pollo, porque uno de los personajes de la obra es un pollo crudo. También hay dos peces vivos, que son los otros dos personajes. Y, bueno, la invitación es que vengan a divertirse y a reírse con nosotros. Las funciones son en el Teatro del IMSS a las 12 y a las 6 de la tarde. Bien, que la función de las 12 es más bien para escuelas, ¿verdad? Me imagino que sí, pero si hay alguien que no puede ir a las 6 y quiere ir a las 12, todos tienen acceso porque son funciones de entrada libre. La idea nuestra es poder acercar el teatro para que toda esa gente que normalmente no va al teatro, porque no tiene el presupuesto para ir al teatro, que puedan tener acceso al espectáculo y que puedan disfrutar de un espectáculo de clown con nosotros. Perfecto. Mañana dos funciones y después de aquí, ¿a dónde se van? Bueno, de aquí regresamos al DF y nuestras próximas ciudades son Aguascalientes, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Morelos, ¿no? Muy bien, bueno. Tenemos todo un espectro para recorrer todavía. Claro, perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí y hacer la invitación para toda la gente. Mañana a las 12 del día y a las 6 de la tarde en el Teatro del IMSS, Pimpolina Clown con Delirium Pollo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias. Y buenas noches. Gracias.